Retirado del Mónaco, 17 ejemplares, partida. La alargada es bastante pareja, va el caballo vibrante y por la parte interior el sombrereño a pelear por el primer lugar. Se va a la punta el sombrereño, segundo residente, tercero vibrante con tatuaje del caballo el centauro y también el gran poder. Luego Kemal, Juguete, Pequeño Apache, El Toro, Planificador, Milarceta, Mesurado, Mahogany, después Filosofal con Bayrun, quedó último Huracán, sí. 23 segundos exactos, los primeros 400 metros la pelea es entre el sombrereño, residente y vibrante. En el cuarto corre tatuaje, quinto por dentro el centauro, luego el caballo Kemal con Juguete y también Gran Poder. Seguidamente el Toro, Mesurado, Mahogany, Pequeño Apache, también Planificador con Milarceta y Filosofal, siguen Bayrun y Huracán, sí, en los últimos puestos. La pelea es por el primer puesto entre vibrante y residente, Kemal bien colocado en el tercero, vibrante por fuera. La delantera sigue residente peleando en el tercero, Kemal viene para el cuarto puesto avanzando el Toro y también trata de colarse Mesurado. E igualmente Gran Poder cuando están girando la última curva, entran en la recta final, vibrante dominando la carrera. Insiste el caballo, Kemal, pero vibrante está crecido en la punta. Ataca Pequeño Apache por dentro para el tercero, Kemal tratando de comprometer a vibrante que no se entrega por dentro el caballo. Pequeño Apache dominando vibrante, Pequeño Apache volando por dentro en los finales contra vibrante que se defiende. Insiste vibrante y les ganó vibrante. Segundo Pequeño Apache, tercero Kemal, cuarto Residente, quinto Bayrun, luego Mahogany, Gran Poder el sombreleño, Huracán Simi, Darceta, planificador, filosofal, tatuaje, el toro, penúltimo el centauro, último juguete.